Estás, Julio, como tu esposo y prometes serle fiel en lo crosteo y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amable y respetar es todo lo que Dios acaba de unir, Él lo sepa, Él lo sepa, Él lo sepa el hombre, no lo sepa el hombre. Todos dicen, Amén. Amén. El esposo va a tener en su mano anillo de su esposa, la esposa va a tener anillo de su Señor. Bendice y consagra a esposos en su amor mutuo, que estos anillos sean un símbolo de fe verdadera el uno en el otro. Y siempre guardarles su amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahorita, esposos, por favor, pronuncia nombre de tu esposa. Recibe este anillo de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahorita, como quieres, por favor, pronuncia nombre de tu esposo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un mancho de mi amor. Un marido. Amén. Amén. a la vez, Martin, les ha hablado. José y Karen Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, subiendo, ha dicho mi nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo aromado, sí? ¿Bailar con ellos? ¿Vamos? ¿Qué es lo aromado, sí? 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 Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor, por existir Para tu amor, lo tengo todo Lo tengo todo y lo que no tengo, lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro Tengo mi vida, tengo mi corazón, que se muere por dar amor, que no conoce el fin Un corazón, un corazón, que late por vos, por eso yo te quiero, tanto que no sé, cómo explicar lo que siento Yo te quiero, yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Yo te quiero, hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Yo te quiero, hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Bendito el reloj Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada desde el alma Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Mami! Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada